Fuego en la pista 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 Saquen agua Llamen a los bomberos porque le vamos a sacar fuego a la pista, fuego en la pista, fuego en la pista, fuego a la pista, yo creo que el fuego en la pista entra en esta zona, la pasamos por esta zona, termina aquí, sale con los pies y de ahí viene a la pista, es un divertido.